¿Cómo estaban escribirlo? Pues el libro lo escribí entre julio y agosto. El poema este llegó en junio y estaba terminado este poema y el libro estaba terminado en agosto ya. O sea, en un mes y medio, dos meses como mucho. Fue una cosa un poco torrencial. Bueno, hubo que revisarlo y demás, pero de hecho el premio de Drújula... Ahora, hasta el 15 de septiembre terminaba el plan. En un mes y medio, en un mes y medio, escribí el libro al final, sí. Deseché cosi y demás, pero casi todo sigue íntegro. Bueno, ya está, voy a leer el poema. El vestido amarillo. Un vestido amarillo, flores estampadas, cerveza, risa, el pelo muy corto. Abro la puerta, entramos en su casa, se quita la ropa, se tumba en la cama. Su espalda, mi dedo, su piel morena, veo sus ojos turbios, se clavan en mí. Todo muy rápido. Un vestido amarillo, flores estampadas, vino, risa, el pelo muy corto. El bar de siempre, comida japonesa, planes de verano, irnos juntos a la playa, los dos al sol. Llora en la cama, se levanta. No puedo más. Dice, piensa que estoy dormido. Por la mañana le digo, ponte ese vestido amarillo. Le digo, aquel que llevabas el día que te conocí. Salimos a la calle, cerveza, risa. Le digo, baila conmigo. Me busca en la cama oscura, vuelve a llorar. Se levanta, piensa en otro. La acaricio antes de irme. Le digo, nos vemos a la ocho. Ponte ese vestido amarillo. No importa que no sonrías nunca conmigo si tienes puesto ese vestido. Le digo, todo lo demás no importa. Solo estamos, tú y yo. Un vestido amarillo, flores estampadas, vivir junto, una casa en la afuera, los dos solos, preparar la cena, comprar una botella, celebrar la mudanza, dormir junto. A veces en el sofá ella gime, pronuncia nombres que no conozco. En mitad de la noche la abrazo. Tranquila, estoy aquí, no entiendo qué pasa. Suena Lou Reed en el salón, me he dejado el móvil encendido. El perro duerme tranquilo al lado de la puerta. Salgo a la calle, miro al balcón cerrado. Nadie, no hay nadie. Sigue en la cama pensando en otro que arranca su gemido. Nunca pronuncia mi nombre en mitad de la noche. Nunca suplica, no dice. Ven, acércate, quiero estar contigo, sentirte bien. Dentro de esta habitación podemos estar los dos, cinco minutos, anda, ven. Te entiendo, quiero ayudarte, ponte ese vestido amarillo. Vamos a casa, salgamos de aquí, quiero acostarme contigo. Dice desnuda. Bueno.